La proliferación de feriados en este año 2015 invita a las escapadas de fin de semana o algunos días de vacaciones para quienes no tuvieron la posibilidad de tomarlas en el verano. Lo cierto es que la semana santa está próxima y sea el destino que elija, llevar un buen equipaje es fundamental. En ese sentido en la planta alta de Hipergoli se dispone de un interesante catálogo que incluye los modelos que le estamos mostrando de valijas, mochilas y bolsos que se destacan por su diseño innovador y funcional que conjugan un estilo de vida cosmopolita y las tendencias actuales. Todos los modelos se adaptan a las necesidades del viajero teniendo en cuenta sus gustos personales, cuidando el bolsillo pero sin olvidar la garantía, calidad y tendencias actuales tanto en moda como en materiales de fabricación. Están disponibles en los colores actuales y también los super clásicos, en texturas rígidas y flexibles que permiten aprovechar al máximo su capacidad con compartimentos principales con sujetadores y bolsillos internos con cierres. El sistema trolley de cuatro o dos ruedas permite una excelente libertad de movimientos combinando resistencia y ligereza. Le recordamos que los días jueves, viernes y sábado puede abonar su compra con tarjetas de crédito a través del sistema AHORA12. Hasta la próxima semana.